Jornada de puertas abiertas en el Real Madrid. A días de la final de la Champions, la plantilla exhibió virtudes y ganas de superar al Liverpool en París. Y que sea sin remontadas de infarto. El entrenamiento confirmó el buen momento y la motivación de la plantilla, con todos los jugadores disponibles para luchar por la décimo cuarta orejona. En el aire, el nombre de Mbappé y una actitud compartida por cuerpo técnico y jugadores. Tenemos que hablar solo de la final y tenemos ganas de jugar esa final y ganarla. Y al final nosotros tenemos las mejoras aquí en el vestuario, en el Madrid, y es lo que nos interesa. Nunca he hablado de jugadores que no son de Real Madrid y nunca hablaré de jugadores que no están en el Real Madrid. Tenemos que estar centrados en la final y del Mbappé ahora ya es otro tema que ya nos toca a nosotros. Y sobre las palabras del jugador de Liverpool, Mohamed Salah. Puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para el Madrid de la final del 81 en París. Yo creo que él tiene más ganas por esa final de 2018 que se tiene que ir resionado, que acaban perdiendo. Yo creo que es esa ganas. Por eso yo creo que lo dijo. El próximo sábado 28 en París, los merengues esperan cerrar la temporada con un nuevo título. Un curso en el que el Real Madrid ya ha ganado la Liga y la Supercopa de España.